En una continua me pone que la función de distribución es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x que como es continua se calcula en una integral la integral es de menos infinito hasta x de la función de masa, antes la llamamos función de masa ¿vale? y ahora se llama, cuando es continua, la han puesto función de densidad que es como la conocía yo siempre el concepto es el mismo, calcula el acumulado hasta ahí entonces el acumulado de una función que la funciones de f pues el acumulado es la integral desde menos infinito hasta ahí es lo que calculo ¿vale? es la misma a la hora, me pone la derivada claro, como es la integral, la derivada de la función de distribución es la función de densidad si esto si esto, si esto, la derivada de esto esto tiene que ser la derivada de esto ¿cómo? 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 esta es continua la f es la función de... de distribución ¿qué tiene que ver con la continua? antes era discreta antes era discreta la f minúscula te da la probabilidad en un punto y la f mayúscula, toda la probabilidad acumulada hasta ese punto lo mismo que antes ¿cuál es la fórmula? ¿qué es? no, no, no es una porencia que es una acción o con algo o con algo es decir, hay más fórmulas pero, hacerlo son las fórmulas y suscribirse bueno, ¿qué es ese concepto? un ejemplo se pone f de x igual a cx y está entre 0 y 3 c por 6 menos x y c es menor o igual que x y menos que c y 0 en otro caso c es una constante calcula la c que es un ejercicio típico calcula c para que sea una función de densidad para que sea una función de densidad la suma de todo tiene que dar 1 ¿vale? o sea que la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x tiene que ser igual a 1 ¿vale? puesto de ahí la integral de 0 a 3 que sería este caso de cx más la integral de 3 a 6 de c por 6 menos x tiene que ser igual a 1 ¿vale? la integral de c a c se supone y me queda y me queda c por x cuadrado partido 2 de 0 a 3 más c por 6x que no x cuadrado partido 2 de 3 a 6 tiene que ser igual a 1 la hago que veas aquí porque no me caos 9 medios de c más vamos a ver 18 a 6 menos 18 a 6 3 de 0 a 5 igual a 1 mira que c vale un 9 está aquí bien calcula c para que sea una función de densidad pues tiene que ser más 1 calcula c me da el 9 ahora calculamos la función de distribución ¿vale? hemos hecho la función de distribución en la integral de 0 de menos infinito a x de esta entonces de 0 a 3 sería la integral de menos infinito pero como no empieza en menos infinito empieza en 0 sería de 0 a 3 de y aquí cambian la variable ¿vale? pone un noveno y en vez de poner x ponen 3 ahora lo mismo ¿por qué? porque aquí ponen x no ponen el 3 porque tú lo has tenido que calcular de 0 hasta 3 que x valga de 0 a 3 tiene que valer para cualquier x entonces cambian la variable lo mismo que pongo tx que aquí está al final te queda te cuadrado partido 9 digo partido 18 de 0 a x ¿vale? entonces sería x cuadrado partido 18 ¿ves para qué te vuelvo a la x? vale pero al final queda x vamos ahora la otra como no empieza en menos infinito sería yo tengo que hacer la integral de menos infinito hasta x de esta tengo que hacerla en dos casos un caso que vaya de 0 a 3 ¿vale? ya la hemos liado t y ahora sí el caso desde 3 hasta x de un noveno por 6 menos t esto cuánto da no sería de 0 a x no aquí ya con ese trozo este trozo es este y este trozo hasta x es este ¿vale? venga esto sería t cuadrado a partir de 18 sería un medio que no estoy equivocado yo y esto sería 6 noveno de 1 de 0 y menor x y cuadrado a partir de 2 ¿vale? ¿va bien? aquí es que han puesto una cosa rara aquí han hecho esto pero yo no sé hacer lo que han hecho y lo voy a hacer de mano pues no los no lo habéis estado quedando ya y ¿hace eso con los ejercicios? lisa Es que cuando lo hace, ¿qué hace con esto? Esto lo hacen y luego hacen mínimo un múltiplo y le queda, te lo vas a creer, 18 menos 6 menos x al cuadrado, partido de 18. Te lo creen, ¿eh? Te lo tiene que creer. Y ahora, como lo voy a hacer aquí, este, cuando x es mayor que 6 tiene que dar 1, ¿vale? Lo puedes comprobar, pero te tiene que dar 1. Entonces te queda. 0, si hay que menos que 0, x cuadrado partido de 18, entre 0 y 3, 18, menos 6 menos x al cuadrado, partido de 18. Si está entre 3 y 6, y 1, sé que es mayor o igual que 6. Papeles, como es, pone cada uno. Ahora borro esto, quitamos dos o tres cuentas. Probabilidad de que x sea menor que 2. Uso la función de distribución porque esto me da hasta el 2. Sería sustituir el 2 aquí, ¿vió o no? No tiene más. Probabilidad de que x sea mayor que 3. Hago 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Que sería este trozo. 1 menos 3 al cuadrado, partido de 18. O sea, un medio. ¿Lo ves? Así, ¿no? Ahí lo hacen con la integral. Hacen integrando. Ya, por eso ya lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hayas hecho el estar, tú solito, tú solo, te empiezas a escribir el estar. De aquí trabajo, piso. ¿Estás bien lleno? ¿Te pusiste hielo? ¿Cómo que bueno? ¿Que no te pusiste hielo?